Muy buenas chavales, ¿qué tal? Espero que estéis genial, profesionales, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Hoy, por fin, de vuelta, vídeo de Infinite Warfare Seguía pues, bueno, con todo el tema de las armas nuevas de Black Ops 3 y eso Había dejado un poquito más de aparte nuestro camino en la materia oscura de este juego Pero no os preocupéis que evidentemente voy a seguir subiendo Infinite Warfare A pesar de que haya gente todavía que no le gusta A mí es un juego que me encanta subirlo, que me encanta jugarlo Y que voy a seguir subiéndolo en el canal Hasta que, a ver si algún día podemos conseguir la materia oscura Y hoy vamos a avanzar, evidentemente, un poquito más El progreso, porque tengo aquí la pistola Oni De hecho tengo un colega que se llama Oni O sea que espero que esta pistola sea la puta ama Y el caso es que, bueno, me quedan 27 bajas para sacar este camuflaje Son en total 200 para conseguir el camuflaje de naturaleza Y a partir de ahí empezar con el resto de los camuflajes que son a por cabeza ¿Qué pasa? Que en el resto de las pistolitas voy a crearme otra clase Que como he hecho prestigio hace poco, pues prefiero aquí para no joderme la que tengo Pues veis como en las pistolitas prácticamente Yo creo que es la única que tengo desbloqueada más de 100 bajas Va a ser en la Hailstorm Probablemente, porque era con la que más jugaba Ahí está, es la única que tengo más de 200 bajas Pero el resto de las pistolas sí que las tengo bastante, bastante Las que andan no me las puedo equipar porque no tengo el nivel Las pistolas las llevo un poquito por detrás Ya sabéis que en cuanto a la materia oscura Tenemos el diamante de los fusiles de asalto Sus fusiles, las ligeras no Los fusiles de precisión medio medio Escopeta sí Y ahora quiero empezar a darle caña a eso a las acunderas También se vendrá dentro un poquito algún episodio de Road to Diamond Snipers Así que bueno, pues hoy vamos a darle caña con esta pistola Con la Oni e intentar conseguir las bajas que nos quedan Para conseguir ese camuflaje Tengo el modelo épico pero lo he estado probando y no me termina de gustar Porque es un poco difícil de matar con él Es una puta mierda, la verdad Así que voy a jugar con el modelo que tengo puesto Que te da más rachilla de puntos Y venga, vamos ya al lío Bueno, pues tenemos de mapa throwback Sí que necesitamos un mapa así más pequeñito Para darle caña con esta pistola Porque son bastante bajas Incluso no sé si lo voy a poder conseguir en una partida Porque ya digo que O sea, hay que estar o muy enchufado Que es que son 27 O sea, no sé O que mi equipo no mate demasiado Lo iremos viendo Si no, pues si no la consigo en esta partida Nos echamos otra y ya está Y eso, el R2 de Amo en Hyperpost también dentro de poquito Sí que ya queda menos para la materia oscura Estamos ya prácticamente en junio Pero yo creo que durante todo el verano Y todo eso antes de que salga el World War 2 O antes de que salga la beta No sé ni siquiera cuándo va a salir la beta Y a principios de junio cuando es el E3 Ya dirán ahí más datos de cuándo van a poner la vetilla Pues nos daremos cuenta Y ya analizaré a ver cómo me organizo Para poder darle caña a la materia oscura Porque ahí es un montón de desafíos Las ligeras van a ser muy, muy, muy putas De conseguir Porque son muchísimas cabezas Pero bueno, al fin y al cabo Lo conseguiremos, creo yo O eso creo No sé si vosotros confiáis en mí o no Yo desde luego confío Vale, desde luego Que si me tengo que hacer prácticamente 30 bajas En una partida con una pistola de mierda Y no voy matando Desde luego que no lo voy a No lo voy a conseguir Espérate, pero aquí hay uno Ojalá, es que estoy jugando con una pistola Como si fuese un fusil de asalto Y aquí en el infinito ¿Esto qué es? ¿Quién ha dejado ahí puesta una Una webcam? No sé qué pollo era eso Es que está al fondo Es que me revienta No puedo hacer nada Vamos a hacerse por ahí Vamos a hacer así Y ahora sí Y ahora sí Te la líe Estaba ahí en el fondo de la ventana Campeando Digo No voy a poder pasar por ahí Anda que no Porque tú lo digas Vale, estoy por aquí muerto también A ver aquí detrás Vale, muerto Vamos a ir a porque estaba campeando en la ventana A ver si sigue ahí Puede ser una easy kill Tengo aquí un tío detrás Vale, me lo ha quitado el compañero Menos mal Si no, no lo había visto ¡Oh! ¡Oh, andas un toque! Tenemos el UAV ¡Oh, que explotada! Le he pegado a este niño Muerto también Vale, me he puesto el paquete de ayuda épico Pues si hay alguno que se está preguntando Cojones, llevo un montón de bajas Notando el paquete todavía Que me he puesto el paquete épico Que me da una racha ahí Tocha, tocha, tocha No sé ni por qué Porque realmente tengo que matar con la pipilla Pero por variar Un poquito, no sé, ¿no? Por ejemplo Se me ocurre Vale, vamos a venir por aquí Tiene que haber mucha gente Por aquí Bueno Me Me quejaría mucho Si me quedasen ¡Eh, no! Quieto, cancela Vale, gracias Joder, quería tirar esto Eso quería tirar El UAV avanzado En raro Que dura un poquito más Que llevaba el Vsat puesto anteriormente Pero por cambiar también un poquito Vale, vamos a Venir ahora No, vale No voy a tirar el paquete El paquete de ayuda Aunque Me va a dar una racha Hiper, mega, ultra, tocha Porque es tocho el paquete Pero simplemente Porque prefiero ir Dándole caña A tope Que todavía me quedan muchísimas bajas Que no sé Ni siquiera Se lo voy a poder conseguir en esta partida Vamos a ver avanzando un poquito más la partida Madre mía Pillamos Coalfit Pillamos Coalfit Eh, sí He pillado Coalfit Nada Pues vamos a ver Como avanza un poquito más la partida Y si veo que Eh, que ha pasado Que ha pasado Que ha pasado Que hace mi mando Que hace mi mando Eo Eo La vida La vida, la vida De todas formas que Llevo ya bastantes meses Con el Cojones Con el Con el cable del mando De la play Que conecta el mando O sea Que va desde la play el mando Lo llevo hecho un poco Un poco pedazo Y lo debería de De cambiar Me habrá hecho ahí un falso contacto De los que me está haciendo últimamente Y Esa cosa Venga Vale, vale Yo voy a tirar el paquete tío Porque no me va a dar tiempo en esta partida O sea Me tenía que hacer 27 Llevo 11 bajas tío O sea De esas 11 bajas Me saco un paquete Del especialista tampoco me lo he cambiado Me he puesto el especialista El sináptico Que debería haberme puesto también Un nodo de ayuda Yo que sé Un blindaje Un Cualquier cosa así Y Me lo puedo cambiar ahora en mitad De hecho Ya que lo tengo cargado Lo podría cambiar Vale Este muerto por aquí también Evo Quita Vale Vale, vale, vale Lo voy a tirar tío Lo que pasa es que no sé dónde está el respawn Vale Acaba de lanzar un compañero Lo voy a tirar Porque me va a tocar una racha Bastante tocha Se va a acabar ya la partida Y es que no me va a dar tiempo No me va a dar tiempo usarlo Si no Ya que me lo he sacado Que tampoco ha sido aquí Una mega racha de la hostia Pero cojones Mi paquete, ¿no? ¿Qué me ha dado? Centinela de Madre mía Me esperaba más No me he puesto el paquete tocho Si que me he puesto el paquete tocho, ¿no? Me había puesto Mira, esto por aquí Y ahora Ese por ahí muerto Y ahora Recargamos Y ahora Y ahora Y ahora Tú te mueres Tú te mueres Tiramos el UAV Tú te mueres Venimos por aquí Vale, me lo ha matado Está en el fondo ahora Qué ganas de tirarme el sináptico, ¿verdad? Mira, me he caído sin bala Lo voy a usar Lo voy a usar porque estoy sin balita Uy, te compis El pro de la partida Con su Nv4 De mierda fallout Campeando a tope Como siempre Me da mucho coraje La gente que sigue jugando con lo mismo No es con la Nv4, tío Proba armas Juega con la Oni La Oni es el futuro Mira cómo mata esto, niño Mira, mira, mira Vaya, me ha matado Me voy a hacer la killcam Tampoco me he tenido que quedar a muchas bajas Me he tenido que quedar No sé, yo creo que a 10 Más o menos Ha estado bien la partida Vamos a echar otra Para conseguir ese camuflaje Pues vamos con la segunda partida A ver si nos sacamos Bueno, pues las bajas Que nos faltan Ni siquiera aguantan No lo he mirado Y... Y hasta que Mañana quizás también hay dos vídeos Porque esto estaré subiendo el lunes Y mañana quizás también subo dos vídeos Depende de cómo se porte YouTube Y esas cosas O sea, vaya No sé Porque estos días ya A los cojones Mira a ver si me apagan la play del tirón ¿Sabes? Mira a ver si me... Ah, no, no, me he muerto Ah, no, a ver si me he muerto Pero las piñas esas, tío Las cegadoras esas de la vida Es que no me digas que... Tío, que te dejan ahí la play tiritando O sea Que bestia, que bestia son No sé ni siquiera cuáles son O sea, como yo de granada Y de mierda de esas No he usado absolutamente nada No tengo ni idea de cuáles son las buenas Cuáles son las malas No las uso Por aquí, por aquí, por aquí Usted se muere Vale, aquí no hay nadie Ah, subió de rango La pipilla Nivel 12 De hecho, cuando hay puntos dobles de arma Para ir sacando la materia oscura y eso Debería de haber jugado con todas las armas Para... Tío, vale ya con las... Vale ya con las putas piñas esas Tío, que está el tío campeando Con la piña en la mano Incluso le he matado, ¿sabes? He matado a uno ahí tirando desde la cadera Imagino que sería el que... El que estaba de cara Como haya matado a otro Ya es que soy demasiado... Demasiado puto bueno, ¿no? Estando ahí con la pantalla en negro Es que te dejan la pantalla completamente en negro No me jodas Pero eso, con los puntos dobles de... De... De armas Cuando los meten Lo suyo es Jugar con todas las armas Para sacarte prácticamente los accesorios En... En todas las categorías En todas las armas de todas las categorías Y así luego Cuando tienes que jugar a sacarte camuflaje Los tienes ya desbloqueados Aunque de la ONI sí que tengo bastante Pero... Alguno que otro me... Me falta Creo que la arma que llevo más... Eh... Atrasada Sin contar las clásicas Puede ser la Titan Puede ser una de... De las ligeras La que llevo así un poquito más En plan de... Pero no sé Ya le iremos también dando caña Evidentemente a todas Tío, vale, vale Ya la piña esta de los cojones Pesado eres, chaval Eres muy pesado Tú sabes lo que es ser pesado Tú buscas Google Pesado Sale tu cara ¡Muerto! Vamos a venir por aquí Me he rompido el spawn Esa gente detrás Y aquí Me encanta No, al fondo Ah, no, no Que me había matado al fondo Un tío con el sniper No ¿Cómo me ha matado? Cojones, que buena es la rack Tío, me encanta esa escopeta Tío Dentro de poco me... Me tengo que grabar otro vídeo Jugando con la rack Es que me flipa Os lo prometo que es que me flipa Jugar con esa... Con esa escopetilla Pega cada... Cada zarpazo De punta a punta Es que me flipa Ay, ay, ay Que remontamos ¡Me cago en la banshee! ¡Ah! Vamos, vamos, vamos Que remontamos, que remontamos El compañero estaba campeando Y en la esquina Teniendo otro tío en la esquina Y no se ha coscado Por favor, ¿puedo dejar de him... Y perdemos O sea, he him marquereado Y me matan a mí Y me matan a mí A los dos que estaban ahí al fondo Le he him marquereado Yo creo que Lo debemos de haber... Completado, ¿no? O sea... Ah, sí, 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 sí Era... Era... Era este, ¿verdad? Claro, claro, vale No, o sea, si me he pasado Me he pasado ahí 16 bajas Que como no me ha popeado O justo cuando te matan No popea Luego cuando haces respawn Pues sí, madre Me lo he tenido que dar Prácticamente En la primera partida, ¿eh? Así que nada, gente Muchísimas gracias Por haber estado aquí un día más En mi canal Si os ha gustado el vídeo No os olvidéis de puntuar ahí Con vuestro hit like a tope Y nada, que mañana Nos vemos de vuelta Por aquí otra vez ¡Adiós! Si muchas más parodias Tú quieres ver Tú suscríbete Tú suscríbete Pa' no perder ninguno de mis hit market Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver